Los tocamientos y el hostigamiento sexual que una menor de edad sufrió por parte de su entrenador de voleibol, perteneciente al club deportivo Picoretas, quedó impune por la omisión de la Fiscalía General de Guanajuato y la protección por parte de la Asociación de Voleibol del Estado de Guanajuato. Así lo denunció la madre de la víctima, quien relató que vivieron revictimización en el proceso, pues en represalia vetaron de torneos estatales y nacionales a sus dos hijas tras denunciar el caso, mientras el agresor fue protegido para seguir en activo y a cargo del equipo. O jugar, entonces ni municipales, ni estatales, ninguno de esos puede jugar si no está metido. Entonces ya yo incluso me puse en contacto vía messenger con Perales, el director de la Federación Mexicana de Voleibol, y ahí tengo la conversación donde me dice, es que hable con él porque eso no compete a nosotros. Dijo, ¿cómo no va a competir a ti si tú eres el voleibol nacional? O sea, no, pues se lavó las manos y me dijo, hable con él otra vez, hable con él otra vez. Yo no sé si él le haya dicho, mira, ya bájale y deja de amedrentar este niño y ya déjala jugar. La madre relató que el 18 de junio del 2021 llevó a clases a una de sus hijas de 14 años al club Picoretas, pero a los 15 minutos salió llorando y buscándola para relatarle el caso. El caso se le informó a la encargada del club, Lucía Martínez, pues fue quien contrató al personal, pero ella lo único que dijo fue que ya se sabe cómo es esta persona y que ni siquiera le gustan las mujeres. Entonces no se me hace justo que le haya pegado, digo, cuestión psicológica, por supuesto, estuvo bajoneada, estuvo, se lesionó, no pudo jugar, este, adolorida, de verdad le costó mucho trabajo volver a adquirir confianza en su juego, o sea, sobreponerse de eso, porque ella le dio muchísima ansiedad después, con muchísima ansiedad. La denuncia quedó asentada en la carpeta de investigación 63-755, después de eso vino la parte más pesada, declarar y saber que no podría entrenar su hija porque estaba en proceso de investigación. Enseñable, contribuyendo a cadena porque está sacada de seguridad pública y establecerSeñor para tener política.